La verdad nunca había entrenado así y pues aquí se vio mi resultado. Cada entrenamiento era practicar mi victoria. Somos un gran equipo y siempre estamos apoyándonos los unos a los otros. La verdad es el mejor equipo que me ha tocado y los resultados se dan solos porque somos un gran equipo y todos nos apoyamos y eso vence a todo el mundo. Porque si todos nos ven juntos, la unión hace la fuerza. ¡Vamos! 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 Bueno, las dos tenemos el mismo estilo. Es más defensivo, entonces se me complica un poquito. Pero al final la táctica era esa que al final la pusieran por encima de ellas. Exactamente todo un año de sacrificio para este día perfecto. Sí, lo que pasa es que todas las luchadoras cubanas son yodocas, entonces si yo intentaba meter el brazo era posible que me volaran o cosas así porque son muy... Sí, me aburridas y todas esas cosas, entonces no me quería arriesgar y por eso la lucha fue tan tan cuidadosa. Que fueron todos 15 y el mundial juvenil, que es mi prioridad. Ay, a todas mis familias, a mis sillas, a mis amigos y a mis compañeros de equipo que siempre me han apoyado y que siempre estuvieron ahí entrenando conmigo y motivándome para seguir adelante. Eh, Jane y yo, este, somos las que, creo, tocamos las callas de hoy, pues estamos muy contentas de ver, de que ahorita vaya un poco, se puede escuchar el himno de lo más alto del podio. Sí, de hecho, soy la primera mujer mexicana que le hagan a jugar a la lucha. Sí, por eso manejé tan cuidadosamente porque cualquier cosa, ella lo iba a aprovechar para que yo me colocara, entonces, ahora eso es tan cuidadosa, yo en mi combate. Hay un compromiso bien grande también por hacer una actuación magnífica, pero con toda mi gente apoyándome, pues me motivé más y siento esa garra para sacar un extra cuando ya no aguanto los brazos, cuando estoy cansada, pero al final de cuentas logramos el resultado y estoy muy, muy, muy contenta. Estoy muy contenta y con esto demostramos que ningún rival es invencible, también le gané a Colombia, que en el 2006 ella es campeona del mundo y fue la segunda pelea, entonces, pues fue muy fuerte esta competencia para mí, porque todas tienen muchísima experiencia y pues yo apenas soy último año juvenil. Y nada, pues con esto demostramos que sí se puede y que nadie es invencible. Gracias. 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 Gracias.